Estamos investigando a tres niveles diferentes, sobre todo con el proyecto de Xicaixa, Creza y Grifo, a nivel de molécula pequeña, de fármaco, a nivel de anticuerpo y a nivel de vacuna. Entonces, en los tres casos, nuestra involucración mayor es hacer simulaciones por ordenador que ayuden, orienten un poco a la gente del laboratorio en cómo hacer estos diseños, cómo mejorarlos. Entonces, con el superordenador lo que estamos intentando es hacer estas simulaciones para reducir este número a unos 10 a 20 que podemos pasar a los laboratorios para que ellos hagan las pruebas experimentales. En este proceso estamos pensando una duración de tres años porque, como mencionaba antes, el objetivo tiene objetivos a más corto plazo, pero sobre todo el objetivo es a más largo plazo desarrollar vacunas y esto implica pasos complejos como, por ejemplo, encontrar cuál es el mejor modelo animal para probar posibles vacunas. Esto tiene una experimentación compleja en laboratorios de alta seguridad. Está claro que hay que trabajar ahora para posibles variaciones del virus y encontrar un medicamento, que es muy difícil, porque encontrar un medicamento que funcione para varios receptores de varios tipos de virus diferentes. Entonces, ahí se involucra que tengamos que hacer grandes esfuerzos supercomputacionales para buscar en librerías muy, muy grandes, encontrar una aguja en un pajarro, encontrar ese medicamento que nos podría ayudar a varias vianas. Yo lo veo más bien de una forma continua. Continuamente estamos analizando genomas y nueva información, suministrando posibles pistas a los grupos que hacen modelado, que a su vez suministran listas de posibles compuestos a los que hacen experimentos, que a su vez pasan a los que hacen experimentos en humanos. ¡Suscríbete al canal!